¿Qué haces si te digo que te quiero? Por robarte un beso yo me muero ¿Qué haces si te pido que encontremos tu camino? A partir de ya te vas perdido ¿Qué hago si no hablo el sentimiento? De contarle a todos mis secretos Siempre fantaseo, converternos en respeto Ya no ser tu amigo, ser tu dueño Solo es conmigo, conmigo el camino Deberto tomar, sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo, prefiero De contarle a todos mis secretos Que no pruebo solo una oportunidad ¡Gracias!